¡Hola chicos! ¿Cómo están en un nuevo video para el canal? Soy José David Rito Moreno Búsquenme mi nombre completo, José David Rito Moreno También tengo un video para jugar Vamos a jugar este Bufay lo voy a jugar después porque toca esperar mientras el avión Mientras los jugadores en la sala Así se me entienden ¿Cuánto le importa? Este es el 2, el 1 es bueno Vamos a jugar Vamos a ver Si puede ver ¿Qué es? Vamos a jugar 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! itá. Hoy, hoy, hoy... Uf! ¡Éste ha de enemilación! ¡Yo no sabía! ¡Yo no sabía! Pero me ponen, ¿dónde... Y yo no sabía, yo no sabía?! Voy a que ser a pistoles! Ya voy Wow Wow Toma Wow 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 ¡Vamos! 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 ya hay tiempo. Vamos. ¿Por qué hay bugatas en los igles? Me parece raro. No estoy acostumbrado a manejar en los papeles de colquina. Mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, Martín, mira. 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 Ya 20 en la parte. ¡No! No. Oh. T povo, que más. Espero que haya ojalá ojalá ojalá. Aplausos al baño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!